Vamos a ir bailando jóvenes suavacitos, suavacitos esta noche Estamos en la grabación del disco Aquí en Apicejo, Tlaxcarazela Esta noche aquí es el aniversario de la banda de los Calulas Este es un sonido llamada Mr. Candela Vamos bailando, bailando, bailando esta noche Y como suena Y dice en el mar, cuando estaba ella en la pared Am, 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 Mr. Candela Yo te quise aprisionar, me lancé mi dedo Ay, de mí, saludos para toda la gente de Chilula, Puebla Ay, de mí, saludos para el señor Paso y toda la gente de Tezcojo Nos amamos, nos amamos, nos amamos Y como lo ves Adelé ¿Qué tal que te fue con Pai? ¿Ay, cómo suena? ¿Tú lo ves? ¿Qué jorobas? ¿Ay, cómo suena? Música de los barrios Música de los barrios de México ¿Suena? ¡Oh, bien! Vamos bailando jóvenes esta noche con los tambones Ahí también los tambones, escúchanos ¡Vámonos, vámonos! Yo te viví en el mar, cuando estaba ella en la pared Vamos a menos uno para los amigos Danielita Quiero empezar a la gente también de aquí Los amigos de los canola, la gente de Tezcojo Vamos a bailar, 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 bailar Y cuando miré Esta noche con Johnny Soriano hizo música Vamos a menos uno también para su hermanita Meno Y toda la gente de Cholula Puebla Hoy vino con sus primas Hoy vino con sus primos A ver, dice que hasta tus papás vinieron ¿Cómo lo ves? ¡Ale pues para la banda! Acá para toda la bandita de Meno La gente de Cholula Puebla A ver Vamos compañeros también para Acá para los amigos Sonrix Hoy hay toda la gente que está ahí con nosotros Los integrantes de Los Galunas A bailar Yo te divisé en el mar Cuando estaba yo en la pared Vamos, vamos a bailar Y ponte trabajando un poquito Johnny Soriano con tus canciones Ahí te ven los tambores, ¿escuchas? Vamos a grabar los tambores Y la voz al mismo tiempo Bueno, os voy a ir intercambando Digo para que no se equivocan los que están bailando Él es va Vámonos a bailar Vamos a bailar uno para Allá para todos los amigos del amigo Rigo y la Y su gallinería Ahora le puedes tomar su gallinería a Disney Dice el champú que si es una gallinería de pollos No fue en este auto No manches te volaste, te volaste el alambre el champú Vamos a bailar uno también para toda la gente de Hasta para Montserrat y todas sus familias Que se acompañen aquí toda la gente de Chalma Ay que vemos si le vamos a estar en Chalma el mes de marzo Creo que es la tercera semana de marzo Allá nos vemos Toda la gente de Chalma Como lo ves Que jorobao Solo saca tu pescado Am, um, am, am El banco del pescado Vamos con ellos, te vamos a mandar un saludo para mi compadre Nia Iguana Toda la gente del Mercurado, también para mi compadre Nia Iguana El sonido maicado Bueno, pues lo más la banda que nos apoya A los que nos apoyan, nos vamos a mandar saludos Escúchanos, Prisma Recuerdos Ay, yo también pongo un saludo para Naicely Soto Bueno, a veces tú vas a la convencer para que usted trae la reina de Biscumbia Esta canción también es para ella Toda la gente que le gusta la música de los sonidos Música de los sonidos de esta noche Ahí están para mi canal El Oso Yañez Y sus pocos pero locos hasta hace muchos años Ahí están para mi chamaco, también para el chamaco Raulín Y toda su gritadera ya en las peceras de Cachingo